¿Qué es la enseñanza básica de primero de cristianismo? Enseñanza básica de primero de cristianismo. El que quiera ser el primero que sea el último. Es decir, si quieres ser cristiano, si quieres ser seguidor de Cristo, si quieres entrar en la iglesia, vivir de acuerdo a sus enseñanzas, ser coherente con ese deseo, y quieres ser el primero, lo primero que tienes que hacer es ponerte el último, ponerte a servir. Porque dice el Señor a sus discípulos, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido sin a servir. No ha venido a ser servido sin a servir. Y todo esto viene por una disputa entre los apóstoles, que es que son como tú y como yo, de un barro, que es que nos deshacemos sin la amalgama del amor del Señor, sin el Espíritu Santo. Y es porque Santiago y Juan, los hijos de Cebedo, que eran hermanos, le dicen, por favor, queremos que nos concedas una cosa, cuando lleguemos al reino, siéntanos a una de la derecha, a otra de la izquierda de los apóstoles, le escuchan esto y se enfadan, y entonces hay una riña, una disputa muy típica. Y el Señor les dice, ¿queréis ser los más importantes? Quitaos toda la importancia, poneros a servirle a los demás, y entonces seréis los más importantes.